ahora sí ok comienza valentina porque yo estoy muerta de la risa aquí la chica buenos días esto son cosas que pasan en vivo chicas así es aquí no sé si me escuchan hola 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 no en un momentico chicas miramos a ver si está funcionando acá el audio no no sé hola buenas están escuchando ahora cuando se tiene que escuchar no se escucha sí sí y juan y valentina también a chicas hola 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 muy buenos días hello sí ya ahora sí ok a ver valentina cuente bueno chicas no pues les comento que estábamos aquí hablando de arepas y un poco de cosas y resulta que ustedes están escuchando todo cuando vemos un comentario que es que se escucha delicioso la arepa roja con la chupa pasa y nos pusimos rojas de la risa pero les comentaba chicas que eso son cosas que pasan como tal en vivo no sí 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 es lo que pasa en vivo les comento que aquí a valentina están aquí comiendo arepas no ustedes saben que yo no desayuno trato de hacer la dieta intermitente y le digo a ellas que todos han comprado arepas aquí y se llama el lugar arepa roja entonces valentina hace muchos muchos años cuando tenías ella cuánta que edad tenías cuando cuando molías el maíz como desde los que te digo yo no 10 11 11 añitos ella molía el maíz para hacer la arepa entonces yo por molestarla le digo vamos entonces a montar una un puesto de arepas con los conocimientos de ella y ella dice sí vamos a hacer pero qué pasa que aquí hay un lugar muy cerca que se llama la arepa roja un lugar donde nos encanta ir a comer y ella dice ay no pero le vamos a montar la competencia le digo no vamos a pedirle permiso y vamos a decirle que vamos a montar algo pero diferente bromeando aquí entonces nosotros tenemos un producto que trabajamos que se llama el chupa panza este es un producto natural que quema la grasa que es a base de té listo este producto nosotros lo tomamos quema la grasa lo lo es hecho de chía de verde algas marinas y ajos linaza piña de negro de rojo y eso de aquí no es que el nombre chupa panza es un producto ecuatoriano pero es como digestivo listo hay otro que es mejor es el té no el otro el té té marcha ese va a llegar es un té marcha y nosotros tenemos una línea de productos yo no les quería contar mire ya como les tuve que contar es un producto de productos naturales que traigo directamente desde ecuador hay otro el té marcha viene directamente de eeuu y yo los tenemos una tienda virtual que lo hacemos por internet a base de té yo el mismo té lo tomo en agua como ustedes pueden ver pero ahora salió en cápsulas y está disponible solamente en eeuu pero el proveedor que trae nos va a empezar a dar para empezar entonces juan pablo nos molestaba que para que nuestra arepa sea único que debemos por la compra de una arepa que debemos una cápsula de chupa panza y eso es que los ha causado muchísima muchísima risa y bueno y él les comentó algo de lo que nos yo hago también por aparte no solamente es la parte virtual de productos sino que tengo diversos negocios virtuales de los cuales no me gusta mucho mencionar más en mujer sinónimo de éxito que es como la manera más empresarial porque eso se volvería como un mercado promocionó tela promocionó cursos y también promocionó productos naturales que no tienen nada que ver con el tema entonces por aparte lo que hago tenemos también otras personas que atienden la línea no es angélica no 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 son otras personas las que atienden la línea de de los productos naturales sólo les estoy contando algo de de mi vida por aparte que lo hagan del chupa panza así se llama así se llama chupa panza aunque ahí están preguntando aquí si estoy interesada no lo puedo adquirir por estos números sí sí pero yo les aconsejo que esperen primero el té matcha como es como es es que no lo pronuncio bien como es que te que te matcha matcha eso matcha matcha este matcha ok entonces qué pasa que la facilidad de los te he hecho en cápsulas te permite desinflamar no es que te va a chupar la paz sino que te desinflama constantemente nuestro estómago un ejemplo solamente tomen en cuenta es uno dice yo no como nada pero si estás comiendo te comes un pedacito de pan luego te comes un aguacate luego te comes no sé un caldo y aparte de eso te metes agua nada más si tú pesarás todo eso imagínate cuánto pesa y eso está en tu estómago excepto tú ya vayas pues ir al baño y desocuparías nuevamente tu estómago listo pero hay personas que no desocupan después de un día 23 días por eso es importante los té porque te ayudan a desinflamar yo lo tomo té natural pero lógicamente ahora que lleguen cápsulas y lo voy a tomar porque si es algo que promociono lo tengo que probar sé que es buenísimo mi hermana ya lo ha probado buenísimo 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 así que por eso decidí colocarlo dentro de mi tienda de medicinas naturales porque me gusta lo natural porque yo lo consumo como en sumo también bastantísimo bueno algunas cosas que no voy a hablar del tema estamos aquí en costura bienvenidos a cada una de ustedes yo les bendiga nos hemos reído hemos empezado esta clase maravillosa muchísimas bendiciones a cada una de ustedes mi querida valentina dice tú hablando de todo lo que es cuidados y yo comiendo empanada no no arepita ella come arepita la arepita es saludable no dice un comentario que tú hablando de todo lo que es saludable y yo comiendo aquí empanada dicen las chicas buenos días a todas janet olga rocío ana muchas dicen no pero no están en vivo porque nunca salen muchísimas si si estamos en vivo empieza a saludar por favor berti margarita luz mira marta ana amparo alfredo leti qué pasó bueno gloria angélica marta bueno estamos todas aquí conectadas janet cómo estás muy buenas maría elena cómo estás en it julia ortega muy buenos días marta maría elda de lara freddy ya que line lady desde méxico consuelo a isabel jan min nancy consuelo nuevamente graciela sandra yulet ya jaira dina virginia me ven me ven me ven me ven dicen aquí si consuelo cómo estás tenemos a charón cómo estás tenemos también a pastora de gonzález y maría elena laura mirna a cada una de ustedes saluditos saludamos para que vean que estamos en vivo con errores y todo errores no errores del micrófono cosas que quedan recuerdos que le quedan a uno que tal si hubiera que tal si hubiera contado un secreto bueno menos malas que estamos acá somos una familia no un secreto no 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 pero de verdad valentina pongámonos un puesto de arepas de que sabe a usted entrena una chica en las arepas y hacemos arepas no puede ser otro negocio bueno es que la verdad no he probado las arepas de ella pero hasta ahora lo que hoy trajo un chocolate deliciosísimo me ofrecieron probé un poquito dije por lo que es azúcar más tardecito pasadito del mediodía listo por lo que tiene un poquito de azúcar pero excelente excelente todo todo muy bien chicas y bueno y vamos a iniciar que estamos haciendo el día de hoy valentina mientras yo preparo todo bueno chicas hoy vamos ya con ayer mostramos lo que era como tal como armar el patrón de la chaqueta sin cuello es cierto si la chaqueta sin cuello que tenemos el molde pregunta quién ha traído el molde cuenta un secreto valentina dicen por ahí no secretos no todavía bueno chicas que a hermanitos arriba quien ya tiran el molde aunque me escribieron mucho ayer que por favor se los enviara como era para imprimir en a 4 porque hay muchas que no tienen pues donde imprimir en plotter en este momento y decidimos con asesor angélica ustedes la conocen algunos de ustedes la conocen hacer un videito chiquitico explicándoles cómo unir el a 4 porque veo que hay muchas confundidas por ahí pues con el tema de lo que es a 4 entonces enviamos enviamos y yo creo que ya más de una sí muchísimas mira ya están acá con el patrón listo ya listo ok bueno vamos a empezar yo tengo aquí el patrón y vamos a hablar sobre las telas listo si juan pablo me ayuda solamente vamos a recordar lo que habíamos hablado el día de ayer que me parece muy muy importante lo que habíamos hablado del día de ayer que es muy importante si tal cual como está en esta guía si lo vas a hacer en a 4 nosotros no lo hicimos en plotter es para que ustedes vean la facilidad que también te ofrece al estar en a 4 y si no estás en a 4 tienes que hacerle en un formato documento entonces hoy de mañana habían mandado un mensaje que bien estaba contestando que ha dicho no ya lo hice en tamaño carta que hago no puedes repetirlo de nuevo listo imprimirlo en tamaño oficio listo y si no es simplemente vas a un plotter y decides el la talla que tú desees que está dentro del curso de blusas y saber qué pasa no tengo el curso de blusas y saber me encantaría esta chaqueta todas las tallas eso se lo vamos a solucionar más despuesito listo entonces aquí nos dice del 1 2 3 4 5 6 7 nos dice que son a este es por eso es una guía del 1 al 7 empiezas a pegar a pegar a pegar y cómo debo pegar ya valentina tiene el vídeo se los había mandado o si algo podemos subir a youtube y mandamos ese link para que ustedes vean cómo se pega es el mismo para las chicas que están en el curso de ropa deportiva yo les enseño a pegar es la misma manera de ir uniendo molde con molde entonces el día de ayer habíamos hablado sobre el papel con el que vas a imprimir y luego habíamos hablado lo siguiente que debes cortar todo tal cual al ras porque todo tiene costura listo entonces vamos ahora si como hay tantos moldes vamos a diferenciarlo y vamos a hacer a un lado el forro y a un lado lo que es la la tela estampada entonces vamos a hacerlo aquí si va si juan pablo por favor me ayuda un momentito en la parte principal mientras yo hago el dibujo preguntan entonces si yo lo imprimiento a baño carta no me sirve no se altera chicas se altera mucho las medidas ahora me salen con zanahoria qué cosa la zanahoria nunca llegó que la zanahoria nunca llegó hoy están con comida y me acusan a mí es que la zanahoria que bien vaya solucione eso a tito es que en el curso de maestría también puedo encontrar sí en el curso de maestría también yo ayer pagué el curso de costura sin estrés y no he podido ingresar al curso donde me donde me puedo meter ya que me hackearon mi whatsapp y no sé hacerlo que cuál sería la respuesta perdón chicas que tanto reíme ya siento la garganta seca chica aquí juan pablo nos va a poner los números que aparecen en pantalla allí 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 nos escriben a estos números nos dices tú inquieto y nosotros te ayudamos a solucionar lo único que necesitamos es que por favor recuerden el correo electrónico con el campo con el que han adquirido sus cursos importante por si no se acuerdan del correo pues nosotros no podemos como tal ayudarte a solucionar pero si nos escribes tu correo te lo buscamos te lo reenviamos y listo problema solucionado y recuerden chicas nosotros nos llamamos a pedir códigos que el día de ayer estaba viendo que habían muchos que se hacían pasar por afiliados que se hacían pasar como me llamó keynor y me dijo que le diera tal número keynor el asesor keynor el de verdad digamos nos llama a pedir códigos ni nada ni nosotros tampoco llamamos a pedir códigos ni mucho menos dinero a cambio de información que también he visto que han estado pidiendo dinero a cambio de información qué más sigue viendo aquí una duda en el curso de maestría se me perdió en el curso de maestría cuál sería su contenido o sea cuál es como tal lo que es la maestría todo lo que nosotros tenemos costura premium todo lo que es todas las especializaciones de blusas todo 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 lo que yo tengo te llega excepto el curso de ropa deportiva porque es otro formato eso es todo si ayer no me pude conectar puedo ver el vídeo de ayer en el día de hoy si dice que se me escucha muy bajito no sé ok se le puede subir mientras juan pablo me ayuda un ratito aquí y arregla el micrófono de valentina bien yo voy a hacer perdón te interrumpo una pregunta que dice maría marín que ella las mangas le salió una más grande y otra más pequeña que si el patrón está bien eso eso vamos a hablar porque una manga le sale más grande y otra más pequeña listo bien cuando nosotros tenemos la chaqueta la yo voy a hacer estampada para que ustedes puedan diferenciar entre el estampado y el forro el molde viene piezas para la estampada para la parte delantera y piezas para el forro el forro en ciertas medidas es más pequeño como también vamos a encontrar partes que es más grande porque todo tiene un porque las piezas son más grandes o son más pequeñas y eso es lo que vamos a explicar si hoy me demoro por mí no importa yo mañana amanezco con la bendición del señor y doy otra clase que si nos demoramos a la próxima semana no importa no a isabel tú me dijiste es que vestidos vean puedo demorar mi mañana puede morar mi jueves lo que sea lo que más me interesa aquí es que ustedes aprendan bien listo entonces el forro vamos a encontrar piezas que son más pequeñas o menos pequeñas o más cortas como también más grande listo el forro la parte de afuera todo va a ser estampado todo 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 va a ser estampado y el forro va a ser de un solo color excepto el corte delantero que se divide en dos piezas listo entonces esta pieza del forro delantero del forro en la parte delante esta va estampada solamente esta pieza del forro el resto va a ir color unicolor listo entonces es para que ustedes con los colores se puedan comparar diferenciar y al mismo tiempo puedan ustedes saber por qué es más pequeño y porque es más grande listo ok bien vamos entonces si me ayuda juan pablo la parte principal y si valentina ya tiene el auto para las chicas dice que si las imprime chicas imprimieron en tamaño carta recuerde que tamaño carta se disminuye un poquito sea se van a alterar las medidas no preguntan que te la recomiendas para como tal realizar la chaqueta si vamos a hablar ahorita con las telas bien nosotros para la tela yo ayer les decía un lino no un lino un lino flex que es más tiecita ayer les dije que un lino o también les decía a ustedes que podíamos utilizar una tela que tenga textura para que no se deshilache pero mi querida valentina tuvo una grandísima idea y me dijo isabel porque no lo hacemos en las telas sedas que tú tienes que nosotros aquí vendemos porque no lo haces en la tela seda ok me gusta el reto porque ten eso un ratito se los voy a decir por qué porque si nosotros tenemos este lino que ayer les mostraba este lino para repasar tiene ya es tiecito listo ya tiene como una textura y este lino sin que le pongas mucha cosa te va a quedarte bien sin embargo el patrón que les estoy dando es sastre listo es corte sastre o sea hay que hacerlo como un corte sastre si lo haces en esta tela para repasar bien pero bien me gustó lo que dijo valentina y me dijo qué tal si las chicas no encuentran y la seda es más fácil para conseguirlo ok si nosotros tenemos esta seda y quiero hacerlo como un sastre tengo que incorporarle este tipo de empelón si es un tipo de una tela que se llama tricor esta tela llamada tricor es para pegar en toda la tela se llama tricor o sea este este material debes pegarle en las piezas para que la tela esta seda si esa es una seda 12 te pueda tener un poquito más de textura y no te vaya a quedar como una chaqueta chorreada sino que pueda tener textura una de las reglas dentro de las chaquetas astres para que puedan entender dentro de las chaquetas astres una de las reglas es que toda la tela tú tienes que ponerle este tipo de entretela o este tricor es como que les puedo decir es como una regla pero venga les digo algo tito compró una chaqueta realmente fue una chaqueta un traje cerca de mil dólares entonces yo le dije a tito pues ok es un regalo que se lo voy a dar o no le damos entre los dos para la mitad y otra mitad y crea un forza crea algo especial de eso fue hace dos años yo le dije ok bueno entonces cuando le compramos el traje sastre de muy alta muy alta tuvimos que hacerles un pequeño arreglo como de mangas y de la parte de abajo como estaba muy larga y de pronto mangas meterle un poquito pero sorpresa que cuando el señor safo para que tito vea lo que iba a alzar no tenía como digamos la primera regla del desastre o sea no tenía el tricotón no tenía el pelón no le tenía la entretela no entonces era porque la tela era un tipo de paño que tenía una textura y tiene todavía proyectito tiene ese traje una textura espectacular si muy bonito muy bonito la textura no es un paño de caluroso porque nosotros por ejemplo en ecuador nos pensamos que es un paño como una lana no 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 un tipo hermoso hermoso hermosa esa tela o sea no les puede explicar qué tipo o sea yo creo que el valor era más por el tipo de tela espectacular entonces muchas veces otros nos encontramos con este tipo de telas pero si ustedes encuentran un tipo de tela por ejemplo la galleneta que tiende a ser como tipo chanel hay unas no hay otras no los colores y todo por el estilo entonces si se está deshilachando yo sí les recomiendo esto y cada vez que ustedes vayan cosiendo dentro del curso de blusa les enseño si se te va a deshilachar una vez ve confeccionando es lo que yo les recomiendo una vez confecciona una vez ve confeccionando si no no listo entonces este tipo de tela o el tricot o este tipo de pelón que te los voy a mostrar aquí es un poquito transparente y tiene un pegante ese es un pegante que con el calor de la plancha se va a pegar se va como se adhiere listo hay otro tipo de pelón que también he visto esto no lo he visto aquí lo he visto visto en pues en vídeos pero aquí no lo he visto este material es un tipo de entretela que colocas dentro de la tela y la confeccionas o sea no se pega sino que tienes que confeccionar entonces como que va el forro la tela y esa entretela que le ponen allí me parece que de pronto como para empezar es un poquito más difícil manejar ese tipo de pelón entonces yo les aconsejo comprar este tricot que es muy normal buscar esto es muy yo veía como oscurece esa luz pero no está bien es como más fácil encontrar tiene una leve pegamento sí que se pega con facilidad entonces cuál es la manera correcta la manera correcta es ya que es costoso también les voy a decir es costoso ese material primero corten en la tela luego de la tela ustedes le van pegando este material en cada pieza o sea si yo me pongo a pegar con ustedes me demoro ahí una hora y se me va la hora o sea se nos acaba la clase y yo sigo pegando porque hay que tener mucho cuidado que no esté muy caliente para que no se te vaya a quemar y no esté muy frío porque luego no se va a pegar listo entonces tiene que tener la temperatura normalita puede estar en 4 entre 5 sí para que quede pegado hasta ahí hemos hablado de la tela y hemos hablado del de cómo le vas a dar textura a la tela entonces en este caso yo voy a utilizar una seda 12 listo un poquito gruesita o para que tampoco me quede tan delgadita y le puse este material ahora cuál es el forro que vamos a utilizar el tipo de forro hay diferentes tipos de forro por ejemplo hay la seda recuerden que en el curso tanto de costura premium como en el curso también infantil hablo sobre los forros también en el curso de blusas en el curso de vestidos en la certificación ahí hablo mucho sobre los dos tipos de forros más comunes sí porque si yo les digo ay no yo me compré una chiloá hay que es eso chiloá donde lo voy a buscar y eso que no no vamos a hablar mira tú puedes conseguir unas crepes sí o puedes utilizar un tipo de seda hay una seda china que es buena y hay otra seda china que es mala la que se deshilacha no está bien hay un tipo también venga yo les voy a traer aquí que tengo forro crepe satines sí y hay un tipo de chalice que son bien delgaditas pregunto si yo ya compré la lino flex también debo de pegarle el tricot sí si quieres si quieres darle textura así no más que les dije porque si no tienen la posibilidad de comprar pues les va a dar algo de textura no pero si le ponen la tricot mejor recuerden que dentro de la chaqueta yo les explico varias cosas no miren por ejemplo esta es una crepe no hace calores de buena calidad bien bonita una crepe listo hay unas sedas también que son muy bonitas no son calurosas y esta es una satín si es de forro es sumamente delgadita si no es el ojo no este de aquí esta seda es de forro pero no es la china o la raso que le dicen listo porque la raso si se abre y esa no la vayan a utilizar para los forros siempre tienen que ser delgados o también yo les puedo decir que también he visto chaquetas que lo hacen con tela con este tipo de estampados y lo hacen en dacrones le dice a ver tú estás estás como disparada no mire que sí mire que yo he visto chaquetas deportivas es más en esta quería hacer la estampada pero le dije a Valentina no porque después se van a confundir las chicas hagamos lo más tradicional y puede ser una que no se encoja no que sea una buena dacrón y le puede ser porque esta es liviana y no vas a sudar sea como más deportiva listo entonces lo que nosotros estamos buscando vamos a utilizar consejo que si la tela de afuera que vas a utilizar tiene textura excelente entonces trata de utilizar un forro muy livianito siempre los forros tienen que ser livianito pregunta si el forro tiene que estirar no el forro no tiene que estirar pero por ejemplo esta crepe perdón esta esta seda tiene un poquito de elongación y yo hice un forro con ese mire pero tiene un poquito mire un poquito no tiene mucho podemos hacer podemos hacer pero no vamos a hacer de forro de la nova cron cuál es la nova cron este también es un tipo de forro pero no es para chaqueta si ya les voy a decir este es el nova cron el nova cron es un forro es un forro que se utiliza para tejidos pero no para chaqueta y mire ella estira se va a decir no esa es una tela de stretch no miren ese es un forro que se llama nova cron para que es como para las faldas que te quedes súper armadito el forro y la falda te caiga listo ese es otro tipo de forro recuerden mirar en el curso de faldas recuerden mirar el curso de blusas donde hablo los usos de los forros porque eso es muy muy importante también tenemos la tafeta la tafeta es buenísima esa también me gusta miren ella tiene un leve brillo mire pero también es transparente por lo delgada que es este es difícil que se deshilache y se utiliza muchísimo esta tafeta al menos para la alta costura hay unas tafetas que tienen como unos estampados sumamente elegantes y la tafeta se utiliza también bastante y es bien bonita la tafeta pero hoy no voy a utilizar tafeta hoy voy a utilizar una crepe normalita si para que ustedes también lo puedan copiar hasta ahí estamos bien con los forros cantidad que es lo que usted que usted va a decir las cantidades siempre se miden lógicamente ustedes van a tener las chaquetas entonces cómo hago para medir si tú no quieres medir el molde dices no isabel mira es que una vez que yo voy a salir al pueblo que está de aquí a una hora hora y media voy a imprimir y al mismo tiempo a comprar la tela no sé isabel cuánto de tela tengo que comprar entonces normalmente si tú eres hasta una talla l vas a trabajar con el ancho de la tela pero si tú eres una talla xl si vas a tener que trabajar con el doble del ancho de tela porque de pronto no te vaya a alcanzar el ancho con una te vaya a salir muy justo listo entonces para una chaqueta normalmente siempre vas a medir el largo vas hasta la cintura como son chaquetas largas debe estar más o menos en los 76 centímetros tomo y mido la manguita por aquí por debajo del codo y veo que tiene como 1.40 entonces voy a comprar 1.75 porque más isabel porque los bolsillos y también ustedes van a encontrar que el forro lleva parte de la tela principal listo hasta ahí hemos hablado de las telas hemos hablado del tricot hemos hablado de las texturas y ya quiero dar paso a lo que son las piezas hasta ahí está todo claro valentina está claro lo que preguntan las chicas es lo que te dije ayer que si era la talla m como hacían para convertirlo en talla s bueno que es lo que yo te aconsejo si tú quieres convertirlo en una talla más grande o en una talla menor como son tantas piezas mi recomendación es la siguiente busca en tu curso de blusas ahí están todas las tallas en el curso de blusas están todas las tallas isabel es que no tengo el curso de blusas isabel no tengo ningún curso tuyo solamente me interesa esta chaqueta entonces si juan pablo me ayuda escríbenos a estos números que aparecen en pantalla y nosotros te lógicamente lógicamente no lo regalo pero si tenemos a un precio muy muy cómodo que tú te puedas llevar todo el paquete desde la talla s hasta la talla xl te puedes llevar en plote y a 4 el paquetito virtual listo isabel no quiero físico bueno físico estaría disponible para perú para colombia y para ecuador aunque yo creo que para perú entre la enviada de aquí a perú le sale más económico que compren mejor el pdf y ustedes lo imprimen ya listo en ecuador si tenemos disponible o aquí en colombia ustedes nos dicen no isabel quiero todo el kit porque no tengo el curso de blusas o no tengo donde imprimir escriben a los números que para que aparecen en pantalla nosotros les imprimimos les decimos el costo de la impresión acuérdense que nosotros ayer con valentina hicimos y se nos fue así larguísimo no fue como un metro cincuenta más o menos aproximadamente no casi un poquito más como un metro ochenta de largo bueno de todas las piezas la mesa porque recuerda que era de acá acá no si donde dejé la cinta entonces recuerda que ocupaba todo el espacio de la mesa cuando lo armamos no más de un metro cincuenta dos metros dos metros treinta dos metros treinta es lo que mide entonces lo que se cobra es el largo del plotter sí ahí ya no se cobraría a ti el diseño sino solamente la impresión te está saliendo por ahí en setenta mil pesos por talla porque imagínate todo el papel que se va y el plotter te cobra dice marielis gutiérrez que ella imprimió en a cuatro pero que no se conservaron las medidas y el cuadro o sea el cuadro de medidas tiene como unas tres líneas menos que si se altera o no 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 este este cuadrito que ustedes ven aquí sí este cuadrito que ustedes ven es más referencial para los plotter listo más referencia para los plotter no te preocupes ok tenemos otra esta chaqueta está en el curso de costura premium no las chaquetas están en el curso de blusas y en la certificación respecto pero si no tienes blusas o certificación estate atenta a nuestras promociones o si no escribimos a los números de pantalla te podemos vender el kit en pdf o en plotter porque aquí me están diciendo si de colombia yo quiero y si yo estoy de venezuela pues pide lo virtual pide el paquetito virtual de la s hasta la talla xl puede avanzar ya para cortar para cortarse se tizan todas las piezas en la tela ya les voy a decir cómo se corta seguimos qué precio tendría el pdf de las tallas de chaqueta para venezuela espérate mi hija que me dijiste qué precio tendría el pdf de tallas el pdf de esta chaqueta de talla en plottería 4 está en 19 dólares me está me está quitando aquí ok vamos acá si me ayudas juan pablo si tengo 116 de busto y 118 de cadera usaría la talla l 116 es como tu medida yo creo que de pronto utilizaría la talla xl listo bien vamos ahora a diferenciar cada pieza tiene aquí miren tiene una descripción miren dice for dice forro forro espalda 2 por prenda cada pieza dice que es entonces como yo mi diseño lo voy a hacer en forro y lo voy a hacer en estampado la parte de afuera entonces lo que voy a hacer es lo siguiente voy a escribir yo misma con mis propios puñito y letra y voy a escribirlo porque aquí está escrito pequeño listo entonces yo le pongo esta es la parte de la espalda dice forro forro entonces pongo forro dice 2 por prenda pongo 2 por 2 para que yo vea grande esta pieza lleva una costura el forro por eso dice forro y si ustedes interpretan porque ahorita lo que estamos aprendiendo es interpretar ustedes van a ver en su molde sea en plotter van a ver dos cositas aquí si esto es para un pliegue que lleva el forro porque necesita el forro llevar un pliegue es para que no te vaya a quedar justo y no se vaya a abrir y tenga comodidad listo esta es la parte de atrás luego yo lo voy a poner así para que ustedes vayan viendo cómo se va armando listo luego vamos a lo siguiente aquí tenemos otro que dice forro también listo entonces lo escribo aquí forro por dos forro por dos y tengo una parte que es recta y una parte que es como más curvita la parte recta le voy a escribir que es la espalda y la parte que tiene curva le voy a llamar que es un busto listo entonces ya tengo armado esto va aquí va el busto con la parte delantera sí y vamos esa es la parte de la espalda no entonces sería así espalda con espalda y la parte de acá del busto listo luego tengo otra pieza que dice el forro listo esta parte dice forro aquí ustedes están ven se ve muy poquito porque mira aquí está la f de forro entonces como yo no voy a estar así lo saco afuera y le escribo forro también por dos esta es la parte delantera si ven esta parte chiquitita esa es la parte delantera entonces que hago esta parte va unida aquí listo listo y de ahí me falta una pieza más Isabel que encontré esta pieza dice vista listo que dice vista este vista es también se le puede decir como un falso pero realmente es parte del forro va esta parte estoy enseñándoles a interpretar cada vez que ustedes vean vista quiere decir que es un falso que debe ir del color de la prenda ya no el color del forro este que dice vista le van a poner falso y le van a decir esto es un forro si que va a ir del color de la prenda o sea que este color sería estampado listo entonces se lo voy a poner aquí para no seguir más adelante hasta ahí ya tengo entonces tengo el forro de la parte de atrás tengo el costado y esta parte que hago me ayudas por favor Juan Pablo aquí ok yo puedo seguir con la parte de afuera mi consejo no nos apuremos listo vamos parte por parte no Isabel es que no me da rentabilidad es que esto no es coser no y así si todo el tiempo voy a coser así el forro el tiempo se me va a ir volando eso me va a desesperar es tu primera vez por eso estás aquí no Isabel yo ya llevo años confeccionando entonces ya debes saber interpretarlo o sea esta clase para ti es como recordar o aportar que tú aportes con nuestra comida digas si yo te voy a ayudarte Isabel pero si estás interpretando mi consejo es ir parte por parte para que no vayas luego a sentarte a llorar que no entendiste listo entonces que hago en este caso como ya tengo entonces empiezo a cortar ¿me ayudas Juan Pablo? entonces que voy a hacer voy a traer mi forro en este caso la seda y la cortas tal cual está el forro no me vayas a dejar costura tal cual el forro que tú vas a cortar que hayas decidido cortar tiene que estar tal tal cual listo y aquí está ya cortado ustedes pueden ver color blanco que es lo que voy a hacer y voy a empezar por la parte de atrás para hacer la parte de atrás si ustedes ven aquí hay un plieguecito ese plieguecito lo voy a cortar aquí lo voy a poner aquí aquí listo ahí está el plieguecito listo entonces voy a coser por aquí voy a poner primero un alfiler aquí otro alfiler en la mitad todo está hecho para un centímetro de costura listo y vamos recuerden que esta pieza iba aquí entonces voy igualmente esta pieza le corto tal cual en la tela y si ustedes se dan cuenta está cortado tal cual entonces voy a tomar y voy a poner una rayita los que van en el busto listo para que no me vaya a perder porque no puedo poner la espalda adelante y no puedo poner el busto atrás luego no me va a coincidir luego me va a decir Isabel es que a ti sí te coincidió y a mí no y no lo quiero hablar en presente negativo y no lo voy a decir porque creo que todos todos van a sacar bien listo no voy a decir una palabra que iba a decir porque después ya veo gente así mejor no ni lo voy a pensar listo entonces pongo la parte de la espalda que mira la parte de la espalda así tomando en cuenta que el busto va a estar mirando hacia afuera entonces coloco abro y coloco aquí los alfileres también recuerden que todo tiene un centímetro de costura aquí y voy a poner aquí en la cintura y voy a poner aquí en la parte de afuera listo aquí está la parte del costado la parte del centro y también voy a traer para el otro lado listo y voy a traer aquí miren cuál lado pongo acuérdense en el busto el busto mira hacia afuera es esta parte de aquí pongo aquí pongo el costado tengo alguna pregunta valentina soy nueva apenas veo sus vídeos son geniales muchas gracias por compartir muchísimas gracias una pregunta las clases quedan grabadas para poder entender porque se ve complicado si las clases quedan grabadas y no me digan la palabra complicada dígame es tan fácil que necesito recordarlo listo todas escriban eso Isabel es tan fácil que necesito recordarlo entonces ahí está unido está unido la parte de la espalda y está unido a la parte de atrás que vamos a hacer nos vamos a la máquina a coser nada más listo Isabel te falta esta pieza tranquilas vamos primero no es que luego dos veces es que no sé qué bueno pues quieren unirlo pues una vez lo unimos entonces traemos la otra pieza que les dije miren esta pieza miren cuál es si la pieza voy a desarmarla listo voy a sacarle a un costadito y voy a colocarlo también miren ahí listo aquí y en la parte de abajo listo ok luego voy al otro lado y hago lo mismo hasta ahí Valentina todo bien si todo bien listo ok vamos entonces a hacer costuras abiertas a ver si Valentina se me pone aquí en el centro y Juanpis me la pasa Valentina me vas diciendo preguntas y por ratos Juanpis me pasa allá o sea Juanpis puedes jugar con los dos cámaras de rato por rato si por rato y rato porque yo no más voy a coser costuras rectas nada más voy a unir lo que ya les acabé contar a las chicas lo que vas a unir son los costados todo vamos a unir todo de atrás hacia adelante listo como ya está entonces no me voy a hacer bolas ok vamos entonces voy a empezar con la primera pieza siempre les aconsejo consejo consejo nunca unan de abajo hacia arriba siempre de lo que es la sisa hacia abajo del cuello hacia abajo siempre de arriba hacia abajo que sobre abajo pero que no me vaya a sobrar en la parte de arriba abajo se domina en la parte de arriba no listo voy a hacerle más abiertito ahí para que ustedes vean listo Valentinita vamos con preguntas allí para que las chicas vean bueno el forro se le agrega costura perdón mija al forro se le agrega costura no ya dijimos aparte a nada me le van a agregar costura ni al forro ni la parte delantera ya las ya el ya viene con costura ya viene con costura el muerto dentro del blusas me puedes por favor decir donde encuentro la chaqueta que la verdad no la encuentro en la parte de abajo dice bono chaquetas ahí encuéntrenle con el nombre chaqueta sin cuello escribimos a los números que tú nos dices para poder adquirir el patrón sí a los números que van a ver en pantalla listo ok seguimos aquí miren siempre de arriba hacia abajo no me vayan a hacer desde la parte de abajo de la frente siempre la unión dice mucho para que no te vayan sobrar abajo listo aquí miren siempre siempre un centímetro de costura todo un centímetro de costura listo el forro siempre tiene que ser de otro color o puedo utilizarlo con la misma tela no les aconsejo la misma tela porque la tela externa siempre es un poquito gruesa y la parte interna siempre tiene que ser liviana o si no te va a quedar una chaqueta muy pesada siempre debe ser de una tela liviana como la que estoy cosiendo ahorita se debe coser de arriba hacia abajo sí de arriba hacia abajo de cizas hacia abajo de cortes hacia abajo no me vayan a estirar ¿cómo se llama la tela que estás utilizando para el forro? la tela que estoy utilizando para el forro se llama crepe una crepe perdón una seda perdón una seda estoy utilizando una seda una seda listo este por ejemplo esta es la espalda si ven nunca lo cosas desde abajo sino desde la parte del escote listo ok estamos haciendo apenas el forro ¿no? ojo con lo que estamos haciendo ya seguimos Valentinilla dice ¿cómo consigo los moldes de las chaquetas en todas las tallas? ¿lo puedo conseguir virtual? sí lo puedes conseguir virtual si tienes el curso de blusa dentro del curso de blusa está gratis y si no tienes entonces nos escribes y te mandamos el kit y tiene un costo de 19 dólares te va en plotter y a 4 en todas las tallas ¿listo? ok si quieres pasala Valentina dicen las chicas que hay mucho ruido no sé si de pronto será mi micrófono que parece que estuviera lloviendo ok apágalo entonces ok Valentina de pronto el teléfono de ella no sé si le cambiamos le cambias el micrófono que Valentina cambie su micrófono ok listo Valentina me va a decir las las preguntas no te entendí Valentina no te entendí Valentina no hacen las cosas que quieren hacer a un maniquí para ensayar si ya ustedes lo que ustedes decidan si quiere la rodilla que cosa la chaqueta si quieren las rodillas chicas estamos uniendo a ver vengan chicas les digo algo vamos ya no se escucha ruido ya se escucha bien ok venga chicas vamos a hablar por partes listo acuérdense que yo lo que más lo que más participo es que tú aprendas a hacer tu propia chaqueta listo estos moldes es solamente un regalo que doy dentro del curso de blusas si tú ya sabes hacer blusas se va a hacerte muy fácil unir los forros y unir las piezas y unir los patrones a mí no me gusta de que de que aprendas solamente con moldes no tienes que aprender el inicio de la costura es que aprendas a hacer a la medida entonces si ustedes quieren y ya saben coser ya saben patronar este molde se les va a hacer muy fácil alterarlo y hacerlo largo pero si es tu primera vez en la costura es tu primera vez en el programa lo que te aconsejo urgente es primero aprender a hacer a la medida y después ya puedes empezar a alterar es más haz tu propio tu propia chaqueta a tu medida listo ya se escucha entonces yo tengo el curso de blusas tengo allí todas las tallas si si tu tienes el curso de blusas tienes todas todas las tallas listo se puede utilizar cualquier número de aguja para coser el forro cualquier número de aguja cualquier número de aguja podrías decirnos que tipo de forros aparte del que tienes podemos utilizar ya lo dijimos al comienzo vale ustedes pueden utilizar una de acrón liviana una chaliz que es de forro una tafeta que es la que más se utiliza y también se utiliza mucho sedas retrocedan un poquito el video ahí hablamos sobre ese tipo de telas listo ok miren aquí voy a poner la parte de atrás y ya vemos aquí regálame mija arriba 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 ya vamos la parte de atrás listo dejamos la parte de atrás recuerden que va un tablón ya vamos a hacer el tablón y esa es la parte de la espalda esto es el forro listo esto es el forro Isabel ya sé que esto es el forro listo vamos a hacer la parte de adelante esto es el forro listo ok listo esto es el forro listo aquí va una pieza más bueno va dos piezas más listo espérenme un momento aquí aquí va dos piezas más falta la pieza delantera o sea falta esta pieza que ustedes van a ver que tiene una barriguita como pescado y que tiene un piquito esta de aquí es la que nos está faltando entonces esta pieza como les puse esta pieza siempre debe ir del color yo sé que es el forro yo sé que es parte del forro pero tiene que ir del color de la tela entonces yo corté ahí está mi corazón yo corté ya tal cual y lo hicimos del color mire lo hicimos del color de la prenda si ahora esta pieza que va aquí que es parte del forro esta pieza que va aquí que es parte del forro esta pieza si ustedes deciden le ponen tricot o un pelón muy delgadito si ustedes desean como para darle no sé si si han visto unas chaquetas que son súper holgaditas suavecitas no necesita ponerle tricot porque ¿por qué no Isabel? porque ya está en la tela principal listo y si tú quieres que quede así como no sé a veces uno se pone como bien tiesita entonces ustedes le ponen pelón por eso yo no le pegué nada para que ustedes decidan si desean o no desean pegarle listo ¿qué dices tú Isabel? ¿lo vas a poner o no lo vas a poner? ¿qué dices Valentina? ¿le ponemos o no le ponemos? ¿quieres ponerlo? no ok y en la parte de atrás ustedes ven que aquí falta ahí hay un faltante ¿cuál es ese faltante Isabel? tenemos otra pieza del forro que tiene por nombre ¿tienes ahí el este? ¿el qué? el forro el pedacito acá está mire esta pieza de aquí a esto yo le llamo falso listo pero aquí tienen el nombre cogotera cogotera esta es una nada más entonces esta va aquí ¿por qué se separa? porque las chaquetas cuando ellas se abren debe verse del mismo color la prenda de la que está afuera otra vez cuando abres la chaqueta tiene que verse por dentro el mismo color de lo que está en la parte de afuera por eso es que yo coloco esta parte aquí para que cuando abran vean el mismo color de la parte de afuera y lo mismo es en la parte de aquí de la espalda ¿listo? debes por eso está por separado para colocarle del mismo color de la prenda entonces este de aquí hay que cortarle del mismo de la misma de la prenda pero hay una trampa ¿por qué? porque esto se da para dos diseños por eso esto lo voy a dejar por aparte no voy a cortarlo todavía solamente voy a unir la parte delantera con estas piezas ¿listo? bien y voy a hacer el tabloncito también ¿listo? ok entonces nos vamos a la parte delantera nos vamos a la máquina mi querida Valentina ¿la máquina? sí queda elegante queda como ejecutivo sí recuerden que es la prenda que estamos haciendo es sastre ¿listo? si tiene mucha se ve que tiene mucha tela ¿no se va a embolsar la costura? no tranquilas ok el pelón vamos desde el hombro ¿listo? vamos desde el hombro espérame mija un ratito vamos desde el hombro siempre siempre lo que yo les digo desde el hombro y vamos con un centímetro ¿listo? todo tiene un centímetro ahí y empezamos a coser sin estirar ninguno de los dos ahí ¿listo? hasta llegar abajo ya casi acabamos y ahora sí mi querida Valentina mientras yo coso regálame preguntas o comentarios ¿qué es tabloncito? un tabloncito un plieguecito ya se los voy a decir es el plieguecito que va en la parte de atrás ¿listo? en la parte de atrás acuérdense que lleva un plieguecito ¿sí? aquí que yo les dije mire mire aquí va un plieguecito doblamos a la mitad ¿sí? doblamos a la mitad aquí está el plieguecito y vamos a coserle un poquito chiquitito así mire un poquito bien rematadito esa muestra la tiene la la pieza ¿listo? entonces esto me va a quedar como un tabloncito esto lo voy a abrir lo voy a planchar y me va a quedar aquí este pequeño tabloncito aquí ¿listo? ok entonces vamos con la otra parte ¿esto es alta costura? siempre sí todo chicas todo lo que ustedes hagan a veces alta costura pensamos que solamente son lo que uno se cose así todo extravagante todo lo que ustedes hagan con una confección con un buen forrado con terminados excelentes con costuras limpias es alta costura ¿listo? aún más cuando ustedes lo hacen a la medida esta confección dentro del curso de blusas o dentro de costura premio de chaqueta yo les enseño esta confección ¿listo? es solamente armar piezas es como un rompecabezas ¿listo? estar armando piezas ir jugando con los colores estar pendiente que es lo que estoy cosiendo es lo único que tienen que hacer ¿se debe usar la talla de la persona o puede ser una talla más grande? depende como tú quieras la chaqueta ¿no? pero yo diría que deberías utilizar la talla de la persona ¿listo? ok entonces vamos acá lo único que nos faltaría es la piecita de atrás y esta piecita yo se los voy a mostrar ahora ¿listo? no sé si alcance ahorita pero vamos mostrando entonces ya la parte delantera nos quedó así miren la parte delantera ya nos quedó así ¿si ven? nos quedó así déjenme esto la parte delantera nos queda de esta manera así ¿si ven? ya aquí ya está en el cuello está la espalda ya está un poquito más para allá ya está el cuello la espalda recuerden que aquí va a hombreras por eso está un poquito ancho la espalda y esto va la parte delantera ¿listo? ¿hasta ahí estamos bien? bien ¿esto qué es Valentina? el forro el forro entonces ¿qué van a hacer ustedes para mañana y me van a traer de tareas? me van a traer planchada las costuras abiertas ¿listo? ¿qué es abierta? a ver si Juan Pablo me ayuda ¿qué es abierta? es que tomes la costura y la abras espérate que nos está viendo la cámara de la mesa porfa hola ya que es abierta que ustedes tomen la costura y las abran de esta manera y me las van a planchar ¿listo? ok de la parte de atrás entonces de la parte del forro tenemos todo listo lo único que nos queda pendiente Isabel es la cogotera o el falso entonces vamos a poner la cogotera vamos a colocarlo aquí y esto lo ponemos como pendiente ¿listo? ¿qué vamos a hacer ahora Isabel? nos vamos ahora con las mangas igualmente en forro Isabel igualmente en forro ¿listo? entonces vamos a traer y estas mangas son manga sastre ¿ok? ¿qué es la manga sastre? la manga sastre es un corte ustedes pueden ver es un corte que va esta parte esta pieza va acá ¿listo? va así así ¿listo? yo los pongo al otro lado para que ustedes vean es un corte y hace que la manga si ustedes ven ya tiene como una forma como mirando hacia adelante ¿sí? me hago entender normalmente las mangas son derechas ¿sí? cuando nosotros las tradicionales son derechas o sea ella va derecha la manga pero la manga sastre tiene una forma y una horma como que te da un poquito la moldedura de tu codo por decirles así entonces ella viene hacia adelante por esa razón tenemos dos piezas igualmente dice forro forro por dos entonces tal cual tienes que cortar y esta también dice pieza forro manga dos por dos entonces como uno de esta parte ustedes pueden ver esta es la sisa de esta parte unes hacia la parte de abajo sé que hay puños que van abiertos este no va abierto este va unido todo ¿listo? entonces vamos a separar y ahí me van a decir Isabel espérame un ratito es que la manga de la tela es más pequeña ¿cómo así Isabel? sí miren este es el forro ¿no? si yo traigo la manga del estampado es sumamente más pequeña miren es larga pero es pequeña ¿sí ven? como con cuatro centímetros ¿por qué Isabel? eso creo que es lo que me decían mira el forro este de aquí está bien pero este está más pequeño Isabel ¿por qué? bien las mangas del forro deben ser más grandes porque vamos a colocar unas sombreras ¿qué son unas sombreras? son tipo de esponjas que ya vamos a hablar más adelante entonces por este por este tenemos que hacer que el forro está más grande por eso el forro está más grande recuerden Isabel yo quiero aprender a cortar esa manga ya está en costura premium como manga sastre Isabel yo quiero aprender a cortar esta manga está en el curso de blusa está en el curso de certificación les enseño que ustedes solitas aprendan a cortar que no todo se les dé nada más imprimir cortar no, no, no que ustedes aprendan ustedes mismos a cortar bajo su largo y bajo el ancho que ustedes necesitan ¿listo? entonces vamos a sacar y si tenemos Valentina alguna pregunta si deseo colocarle bolsillo interno en este momento sería el caso si, si quieres poner el bolsillo interno ahí lo puedes hacer ¿listo? ok entonces ya estamos aquí ¿este chaleco se puede hacer a la cintura? chicas si ustedes ya saben cortar hágalo a la cintura mandalo como ustedes quieren alteren el diseño que eso sería espectacular pero si aún no han aprendido a hacer sus propios patrones todavía no ¿es obligado colocarle hombreras? el diseño está hecho para hombreras ¿sí? pero ya les voy a decir para las chicas que no les gusta la sombrera ¿listo? yo les voy a decir cómo se hace pasito a pasito miren que no más el forro cuánto nos estamos demorando ¿listo? es solamente porque quiero explicarles recuerden que en el curso de chaquetas hay más en el curso de blusas hay más hay más chaquetas entonces ya con estas que ustedes hagan van a entender y van a interpretar bien la otra parte ¿listo? eso es importante ¿en el curso de blusas está cómo se hace el patrón? en el curso de blusas en la parte de chaquetas se ve cómo se hace ese patrón este patrón sí creo que lo hicimos este patrón sí, sí uno a la cintura creo que hicimos este patrón ¿listo? bien voy a unir entonces las piezas miren aquí ya está la manga ¿sí? y voy a unir la pieza voy a dejar la cámara con Valentina solamente voy a coser una costura de un centímetro ¿qué función tienen las sombreras? es para darte por ejemplo si eres de espalda caída te va a levantarte para que te veas bien armadita ¿listo? si eres una persona de cuello corto no te va a quedar porque vas a parecer así pero te voy a enseñar cómo puedes realizarlo ¿listo? ¿se hace en un procedimiento para hombres? ¿una chaqueta para hombres? no para hombres es diferente ¿se puede hacer la chaqueta sin que lleve forro? puedes hacer la chaqueta sin que lleve forro sí sí puedes hacerlo solamente unir pero aquí aprovecha que no cualquier persona te da un molde de alta costura ¿listo? ¿cuánto podría de sastre? ¿cuánto podría cobrar yo por ese trabajo que es así forrado de alta costura? dependiendo en qué país estás recuerden que cuánto cobro por mi prenda todo depende gasto tiempo que le inviertes tiene que ver mucho el material todo lo que estás haciendo dentro del curso de blusas y dentro del curso de de cualquiera de mis cursos está uno que dice el costo de mi prenda y ahí yo les muestro puedo hacer las sombreras con la tela fruncida ok hola volvimos Valentina vas a tener que pararte aquí conmigo decir hola estamos oscuras no no es la luz bueno les comento que se nos fue el internet por fuertes lluvias es intermitente ya regresó pero ahora se desconfigura todas las cámaras todo todo por el estilo entonces chicos que vamos a hacer gracias primero por la paciencia ustedes saben son programas en vivo y esto suele pasar vamos entonces la parte de atrás ya la tenemos lista si lo único que tenemos que hacer es planchar todas las costuras tareita para mañana o sea el forro lo tenemos casi un 70% ya terminado listo y tenemos las mangas que ya están confeccionadas como ustedes pueden ver ya está la costurita aquí que es lo que vamos a hacer con esto igualmente vamos a plancharlo abiertas las costuras listo vamos a tenerlo planchadito igualmente los dos por aparte este patrón lo obsequieta ya M si no te han dado a ti tu asesor o algo escríbenos a los números que ahorita no aparecen pero que tú sabes que es de soporte listo bien nos faltan entonces las demás piezas que es ya la parte delantera listo mire listo gracias gracias Juan Pablo listo entonces déjame ver ok yo creo que si alcanzo listo gracias entonces vamos ahora sí a esta parte de acá listo vamos con las otras vamos con los otros moldes y con eso estamos terminando la clase ok porque esos son tareitas para mañana que voy a enviar me ayudas por favor con ese está conectado este ok vamos tenemos entonces aquí las otras piezas este sí dice este no dice forro dice por ejemplo dice costado del por prenda listo este no dice forro entonces como no dice forro le voy a poner como para poderme quedar anclado en mi mentecita este de aquí igual que el forro le vamos a poner estampado porque este ya no es forro es estampado por dos acuérdense que de esta pieza ya habíamos hablado la espalda y el que tiene así como más redondito es el busto entonces yo voy a abrir y corto tal cual en mi tela estampada y voy a separarlo mire y ya lo tengo aquí listo como yo tengo que acordarme cuál es el estampado entonces aquí voy a poner un porcito o un más para acordarme que es el estampado acuérdense que ya las piezas debes colocarle el tricot este ya tiene colocado el tricot si ven ya tiene colocado el tricot porque el original es así mire la tela original es así si ven se ve más opaco o más blanco porque tiene el tricot listo ok entonces lo vamos a dejar aquí esto de aquí ya se los voy a decir cuál es la tareita la tareita es planchar no vamos entonces la parte de la no esta parte no porque esa sí les tengo que mañana enseñar vamos con la parte de la espalda solamente con esta listo la parte de la espalda dice espalda igual puse estampado Isabel es que cómo le diferencio acuérdate que dice forro ¿no? el que dice forro dice está así el que dice forro dice F O R R pero este no dice forro dice espalda por dos entonces es estampado por dos costura en la mitad cuánto tiene de costura un centímetro igualmente lo cortas en la tela principal lo vas a cortar en la tela principal ¿sí? ok aquí vas a cortar en la tela principal un centímetro en la mitad un centímetro en la mitad tráeme la piecita de aquí mija un centímetro en la mitad abres ese también tiene tricot y vamos a colocarle aquí espalda ¿no? aquí dice espalda la piecita de aquí arriba ponemos aquí 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 listo miren cómo vamos uniendo aquí también tenemos ya esta piecita aquí ¿sí ven? y también unimos 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 y unimos listo a un centímetro recuerden que este tiene el tricot listo entonces ya tenemos la parte de atrás ustedes me van a unir tal cual como confeccione el forro ustedes me van a hacer aquí van a coser a un centímetro y me unen las piezas de un centímetro y hay una pieza que se llama espalda esta pieza va a ir aquí pero esta pieza es opcional así que de esta pieza vamos a hablar el día de mañana listo esto es opcional vamos a hablar del día de mañana lo que ustedes me van a traer es unido esto a un centímetro ya no se van a perder porque esto es una tareita que les voy a dejar mañana vamos a hablar sobre esa pieza y mañana vamos a hablar sobre esta pieza delantera que es toda rara ¿por qué es rara Isabel? por esto esta pieza delantera tiene pinzas y tiene un pico aquí que se está saliendo mire este pico que se está saliendo Isabel ¿a todo el cuerpo del estampado se le pega tricot? y a este miren ustedes tiene un piquito y tiene unas pinzas ¿cómo coso la pinza Isabel si está una sola pieza? ¿cómo Isabel confecciono si tiene ese pico? o sea no entendí ya me perdí con la parte delantera esta la vamos a hacer mañana junto con las demás piezas si esta la vamos a hacer mañana junto con esta pieza y junto con el forro mañana ya estaría armado todo nuestra chaqueta si así Dios lo permite y nos rinde el tiempo también ¿y si no consigo el tricor ¿qué otra tela le puedo poner? puedes ponerle una entretela pregunta entretela para chaquetas o para entretelar chaquetas y te van a dar ¿listo? acá Juanpis parte principal recuerden si tiene los números telefónicos Juan Pablo recuerden a estos números telefónicos por favor pedir tu agenda PAF moldes como la que ustedes ven o también moldería esta moldería por por nuestros números telefónicos que también te puede llegar en PDF equivocación una equivocación grandísima yo no vendo 600 moldes no sé ni por cuánto lo venden cuando ustedes vean 600 moldes rapidito Isabel no vende 600 moldes ella vende son moldes individuales pero 600 moldes no los moldes se los voy a decir no hay ni un solo afiliado ni un solo asesor que venda moldes excepto sea directamente de la academia no es que el asesor dijo de que Isabel vende moldes yo yo los manejo porque no me gusta de que esto no se vaya no lo vayan a interpretar los asesores si te van a ayudarte a matricularte en el curso de blusas en el curso de camisas de niño en el curso de faldas en certificación en maestría en todos esos te da moldes no moldes es directamente con la academia listo Valentina el tricor es lo mismo que la entretela o hay alguna diferencia el tricor es más delgada si el tricor es más delgada más transparente es como una mallita y la entretela es como una tela como una tela más tejida más tejida más tejida si entonces por favor hablen con su asesor mira es que yo me interesa el curso de blusas o me interesa el curso de Isabel de costura premium porque quiero hacer a la medida ya Isabel dijo que puedo hacer a la medida quiero aprender a hacer esa manga quiero aprender hablen con su asesor listo ello les va a ayudar por favor deja que tu asesor te guíe de la mejor manera si no tienes asesor a estos números telefónicos y si necesitas ya el patrón nada más el patrón a estos números que aparecen en pantalla mi querida Valentina ¿puedo adquirir las telas? si las telas nos llegaron nuevos colores tengo que irme como a una hora hoy en la tarde yo mañana ya creo que tengo el catálogo de las nuevas telas nos llegaron 30 colores diferentes ¿el tricot también trae pegamento? el tricot también trae pegamento ¿ya con la tela estampada cortaste todo o aún hay que cortar más telas? si hay que cortar no yo ya tengo cortadas también las mangas todo tengo cortado listo o sea los moldes lo único la tarea es moldes poner a un lado forro poner a un lado de la parte principal al del forro unirlo de la parte principal ponerle tricot y ya mañana Isabel me ayuda ¿es más conveniente ponerle tricot o entretela? yo diría tricot no sé por qué me gusta más porque la tricot a veces tiende como a estirar un poquito en cambio la entretela es que hay diferentes tipos pero la entretela que yo conozco aquí es muy tiesa ¿y la tricot no la venden ustedes para poder adquirirla el día de hoy para trabajar con ustedes mañana? yo debería yo no la vendo pero ahorita en este momento voy a retirar a mis hijos y justamente la tienda donde yo compro tú querías preguntarle a cómo está el metro listo pregunto y ya por la tardecita me escriben y yo les digo si ustedes desean yo les compro listo yo a veces les echo favores a las chicas que me dicen Isabel dame comprando tal cosa lo que esté cerca porque el otro está de aquí a una hora y yo les compro listo tienen tricot negro y tienen tricot blanco yo tengo también un pedacito de negro son esos dos colores yo he visto en otros lados unos colores bellísimos pero aquí venden solamente con el más básico el negro y el blanco si quieren yo les compro por metro eso sí les digo es carito el metro ¿la chaqueta queda bien contra la noche de Viena? la noche de Viena sí es la misma que yo conozco que es para como para uniformes y realmente para blazer sí sí te queda bien sí es esa noche de Viena que yo conozco y si lo hago así con tricot ¿cómo sería como tal el lavado de la chaqueta? no le pasa nada igual recuerden que todas las chaquetas todas las chaquetas de alta costura y todas las chaquetas que son sastre nunca se manda a lavar a mano ni a lavadora eso siempre se lava en seco listo por favor requiero las telas donde puedo escribir para poderlas adquirir a estos números telefónicos las telas ya tenemos mañana el catálogo igualmente la agenda la agenda solamente la agenda solamente está súper económico por 37 mil pesos también si tú lo aumentas un poquito te viene la bolsa te viene el esfero te vienen las reglas y también te viene esto miren que estoy esperando que me lleguen las mostrarios de las reglas ya van a llegar ya se los muestro y separando si es tela gruesa también si le colocan tricot miren que si es tela gruesa pero livianita para chaqueta les aconsejo pero si es una tela gruesa y pesada las chaquetas no son así te va a quedarte como muy cargada listo ok me voy a ver a mis hijos chicas gracias por haber venido el día de hoy no se me vayan hablemos perlitas de sabiduría nos vemos hoy en la noche vamos a hablar el tema cómo emprender desde cero sin invertir ni un peso cómo puedes empezar a emprender nos pregunta el forro y la tela se cortan igual a qué al molde al molde al molde no al este si no encuentro el decoro puedo colocarle entre tela si una entre tela delgada por favor hoy estamos 22 de mayo hoy estamos 22 de mayo y dice lo siguiente nuestro querido calendario 22 de mayo chicas qué dice 22 de mayo dice en última instancia todo lo que nos pasa en la vida es beneficioso según cuál sea nuestra actitud ayer hablábamos de ese tema que me decían que mi esposo no me anima mi esposo no me apoya mi esposo no sé qué a todas ellas chicas escuchen en última instancia todo lo que nos pasa en la vida es beneficioso según cómo sea nuestra actitud lo que para unos es una piedra de tropiezo para otros es un escalón a que sí sí se los dijo bajo mi experiencia que Dios bendiga sus vidas recuerden que todo es posible si puedes creer y Valentina se me está saliendo de la cámara nos votamos nos votamos aquí hágale mija bueno chicas nos vemos mañana recuerden todas las tareas hechas para nosotros poder avanzar y de parte de todo el equipo que ayer decía una estudiante que el equipo nunca nos saluda nos dicen sí de parte de todo el equipo ustedes no ven pero aquí están todos detrás colaborándonos y ayudándonos ahora cuando se fue el internet todos corriendo que ayudar aquí ayudar allá un saludo para todas ustedes y nos vemos el día de mañana chao chao gracias chau